Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en AO International Tennis ¿Para qué? Pues para jugar y simular este, está abierto de Francia, este gran slam de Francia Arroz, Philippe Châtrier, vale, ok, y comenzar, 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 ahí veis un poquito el trofeo Ahora sí gente, tenemos la lista completa, los 16, además por orden de ranking ATP Novak Djokovic, el primero, ¿qué? Porque está primero, segundo Nadal, tercero Federer, cuarto Tim Quinto Esverest, sexto Tissi Paz, séptimo Nishikori, octavo del Potro, noveno no, décimo, vale O sea, 10 puntos, es el noveno de la lista, pero tiene 10 puntos de ranking ATP de momento Que sería Kachanov, luego el treceávono sería Zilik, luego nuestro amigo Galmonfield sería el 14 Luego Swartzman el 20 y muy seguido de Verdasco con la posición 23 en ranking A su vez, muy seguido de Babrinka, que está el 24 y el 27 David Goffan Y luego, bastante más alejado, Kasper Ruth, pero que lo quería colocar y está el 63 O tiene mejor dicho, sí, ranking 63 Muy bien, pues una vez dicho esto, yo voy a jugar por supuesto con Nadal Porque es el que quiero que gane, y voy a intentar ganar, veré Ahora esto cómo va, tío Vale, continuar, vale, continuar aquí arriba Vale, jugar partido, o sea, cómo va esto Cómo va esto Aquí podemos ir simulando, pero también podemos jugar la ronda y tal Fijaos que ha salido Nadal contra Goffan, lo cual es, entre comillas Bueno, entre comillas, no, seguramente sea cierto, ¿no? En tercera ronda, Nadal se supone que jugará contra Goffan si Nadal gana Y Goffan gana también, ¿no? Así que, ey, guay Luego Nishikora contra Zilik, eso ya es mentira Esto también, esto también Tim Verdasco, esto sí puede ser cierto, perfectamente Luego Sverev contra Swartzman, no estoy seguro, creo que no Del Potro con Kachanov, tampoco estoy seguro aquí Y Jokovic contra Rudin, ni de coña Así que, bueno, ey, ha salido como ha salido, ¿no? Jugar partido, que no sé muy bien Ah, amigo, yo puedo jugar el que yo quiera Ostras, qué guapo, tío Vale, pues venga, vamos a simular Y gana Jokovic, fijaos Cómo mola Molaría que fuera a 3 set Pero, a ver, sería también un poco locura, ¿no? Luego Del Potro contra Kachanov Y gana Del Potro, que Del Potro está increíble Luego Sverev contra Swartman Gana Sverev, que está a tope Con partidos bastante largos El último partido que vi No me acuerdo contra quién fue Pero me cago en todo Fueron 5 sets Y duró como 4 horas y 10 minutos casi Así que, ojo Dominic Tim contra Verdasco Que esto puede verse y ser real Y que gane Tim también puede ser lo más real Así que, bueno Luego Federer va a brincar Federer, vale Tizipas Kyle Monfist Tizipas Parece que esto Simplemente Escoge a los que tienen más puntos ¿No? Parece Al menos el simulador Nishikori contra Zilic Y Nishikori también Y Nadal contra Gofan Y ojo Porque ahora jugaría Nadal contra Perdón Ostras Yo aquí Lo siento Yo aquí lo que he hecho es simularlo Pero bueno Aquí Simulándolo Se supone que también ganaría Djokovic Pero no Ha ganado Del Potro Sverev contra Dominic Tim Gana Dominic Tim Luego por aquí Federer Tizipas Gana Tizipas Increíble Aunque Este partido también puede ser real ¿O no? No estoy seguro Sí, sí Este partido también puede ser real ¿No? Si no me equivoco Sí, sí, sí Este partido Es más Puede ser bastante probable Incluso Así que Ojo al dato Y luego Nadal contra Nishikori También puede ser bastante probable Lo que pasa que Vamos a verlo Yo voy a hacer simplemente simulación Gente Gana Nadal Así que tendríamos estas semifinales A ver Aquí Del Potro Es imposible que esté aquí Con Dominic Tim Eso es imposible Aquí tendría que estar O bien Dominic Tim O bien Djokovic O bien Del Potro O bien No sé cuál sería el otro La verdad Ahora mismo No caigo Podría ser Schwarzman Zilic No lo sé Pero bueno El caso Es que este partido Este partido Sí podría ser totalmente real Vamos a simularlo Gana Nadal Sí, señor Y aquí Vamos a ver Quién gana Y es Dominic Tim O sea El juego me está diciendo Que la final De Roland Garros Va a ser Dominic Tim Contra Rafael Nadal Vamos a jugarlo A punto me coloco Con Dominic Tim ¿Eh? Aunque debería colocarme Ya que soy muy malo Pero bueno En fin Ahí los vemos A ver No se parece mucho a Dominic Tim Pero bueno Es lo que hay Y vamos a cambiarnos Un poquito de atuendo Por ejemplo Este Y ya está Vamos a ello Complejo Roland Garros Vamos a jugar Un set Y vamos a hacerlo A cuatro juegos Por ejemplo Sí Sí Yo creo que sí ¿No? Tiebreak Que sea un Sí Un super tiebreak Eh Dificultad Vamos a poner A ver Es que aquí Las dificultades Se lo flipan Muchísimo ¿No? Yo que sé Vamos a ponernos Profesional Por ejemplo Horario Vamos a poner Día Simplemente ¿No? Sí Vamos a poner Día Eh Jugar partido Sistema de punto estándar Vale Pues vamos a ello Gente Vamos a ello Ojo al dato ¿Eh? Porque yo creo que esto Ha sido totalmente Aleatorio todo Pero Ey Creo que por ejemplo El partido de Federer Es más que posible Los partidos de Nadal Son más que posibles Contra Gofan Y contra Luego Tizipas Bueno Perdón Contra Nishikori Y luego quizás Contra Contra Dominic Thin También O sea No sé Puede ser Lo más normal Ahí podemos ver A eso Lo que ha aparecido ¿No? Es que no estoy seguro Ahora mismo Tendría que tener La lista El cuadro aquí delante Porque Tengo algunas dudas Tengo algunas dudas Pero Sí Diría que sí Diría que es posible Que Dominic Thin Se enfrentara A Adel Potro Así que bueno Vamos a ver Cómo juego Casi ya Tiempo que no Que no le doy Vámonos Vale Al menos Vamos No me da tiempo De Vale Ahí hemos boleado De una forma Muy loca Muy muy loca Me la ha jugado Un poquito Fijaos Esa bolea Ha sido Un poco loca Pero bueno Vamos a intentar Subir Uy 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 Vale Voy a ver Cómo es el saque Antes de liarla Si le doy una vez Espero que entre bien Madre mía Entraba hasta fuerte Y todo Vale Ok Gua chaval Me pilló Me pilló Totalmente Vámonos Vale Estupendo Lástima Ay Lástima 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 No puede ganar Team No puede ganar Team Madre mía Cómo le ha dado esa Cómo le ha dado esa Vamos a ver un poquito La repetición ahí Porque ha sido Bastante Loco Fijaos Le da con el Hombro He hecho una espardiña Casi ¿No? Madre mía Tío Si es que En serio El subir a la red No es que esté Muy bien Pero bueno Uy Uy Rozando la línea Rozando la línea Sí, sí Se ha ido Se ha ido Se ha ido Se ha ido Clarísima Ahí está Pero bueno Podemos pedir Ojo de halcón ¿No? Me la ha jugado Un poquito Con el sac Tengo que Confersarlo Gua chaval Y ahí también Igual debería poner La cámara un poquito Más lejana Porque Qué Qué lástima Porque me raya Un poquito Vamos a asegurar Eso se supone Que es asegurar Corre compañero Ay, qué lástima Tío Me pilla ahí A contrapié Me pilla bien Bien, bien Bien, bien Bien Vale Joder Me he puesto ahí Muy nervioso Porque no terminaba Porque no terminaba Una dejada Por ahí Ostras Qué mal La he hecho Tío Qué mal La he hecho Acabamos de perder Nos acaban de romper El saque Tío Maldita sea Teníamos que haber ganado El servicio Tío Y ha sido Muy Perjudicial Eh Va tío Me he movido antes Ella no hay nada Que hacer Venga Va, va, va Podemos Podemos remontar Podemos remontar Cuatro juegos Podemos romperle Todavía Estamos a tiempo Ahí, ahí Si me ayuda Con las dobles faltas Mejor Mucho, mucho mejor Ah, tío Qué lástima Qué lástima No era mal cruzado No era nada malo Intenta hacer una cosita Pero no ha salido Lo he intentado otra vez Y no me ha salido Creo que Me he equivocado De botón Creo que tampoco Es momento Para probar Cosas nuevas Pero bueno Madre mía El efecto Que ha pillado La bola Ahí, ¿eh, gente? Uf Qué mala dejada Muy bien 40-30 Lo hemos aprovechado bien Esa subida Ha sido bastante lamentable Así que La hemos Aprovechado Bastante bien Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Y encima Saluda a la grada Qué poca vergüenza En vez de pedir perdón Porque a ver Esa ha sido Toda, ¿eh? Pero toda la lucky Siempre Siempre digo Que la física Es Vamos Está genial La física De la bola Eso no ha sido Un ace Porque la pilla El otro Lógicamente Vamos a subir ahora No Ahí no Joder, colega Tío Si es que no he apuntado Ahí apunta a la izquierda Es el problema De las subidas Es el problema Va a llegar Perfecto Venga ya, chaval Pa' tu casa Pa' tu casa Pa' tu casa Si, pa' tu casa Pero me va ganando 2-0 O sea, vale Ha sido buenísima, ¿no? No me he fijado Ni dónde ha votado Pero ha sido buenísima Ha sido dentro-dentro, ¿no? Ah, no, no Fuera, fuera Vale Pues Ahí está El error Entre comillas Humano Que aparenta La máquina Y que me ha dado Un punto, ¿eh? Pues seguramente Habría sido bastante claro Ahí no sé qué ha pasado Si la he pillado Joder, colega Ahí no sé qué ha pasado Si la he pillado Antes de que vote O después No, pero no quería ver Esa repetición Quería ver la anterior La da muy bien, ¿eh? Me cago en ti, amiga No, no, no No estoy para nada seguro De que haya entrado Me cago en los paralelos Que mete el tío este Y los contrapies Chaval Que estoy Acostumbrado ahora mismo Al tenis world tour Y claro Pasa lo que pasa Que la simulación Pues se va Se va Y este Si te quiere hacer un paralelo Pues te mete bien el paralelo No como en el otro juego Me cago en todo Me cago en todo, tío Que lástima Que lástima Lo hemos tenido, tío Lo hemos tenido Y va en 3-0 Eso significa Que va a ganar Nadal Porque siempre que pierdo Es justo Es justo al contrario Además va a ganar Nadal Fácilmente Bueno, no Mejor no subo Que mientras El miedo Me va a acribillar Vaya mierda Vaya mierda De golpeo Que he hecho Se lo he devuelto A su pechito Es que no puedo, tío Es que no me fijo En el jugador, gente Es lo que me Es el problema Que tiene para mí Este juego Que yo no me puedo fijar En el momento de golpear Estamos jodidos Estamos jodidos Pero lo dicho Yo como que no me puedo O sea Estoy todo el rato Mirando Donde apunto Que el momento De Ah, era un set Me cago en todo Era un set Estoy empanado Quería que era dos set Al final Madre mía Da un poco de miedo La cara Pero bueno Estupendo Necesito Mejorar Necesito Mejorar En fin Todo esto Lo hago Para crear Un poquito De opiniones Ahí abajo En los comentarios Que me gustaría Ver sobre todo Bueno Que opináis Quien jugará Las semifinales Quien es Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.